Hola que tal mi gente, yo soy Tragavala y me encuentro en un nuevo video o como ustedes están viendo me encuentro en el mejor encebollado que tiene Guayaquil el solitario york, lo más rico, lo más delicioso la mejor es cazuela, ya sabes, espero que lo vengas a visitar acá ya mismo mi panita te va a dar la dirección para que no te pierdas lo más rico, lo más delicioso que tiene Guayaquil, te lo receta el más famoso en las redes sociales el pelado Tragavala, porque si no conoces a Tragavala no tiene internet, si es soltero y hago lo que yo quiero, creo que eso es todo Oye Tragavala confirme, que dice la gente que ha venido acá a Guayaquil estás ahorita aquí en solitario york, solitario york, el mejor encebollado que tiene Guayaquil los más bacán, los más ricos, los más delicioso de Guayaquil aquí está mi panita, es interactivo, lo conocí en otro local porque como él me cuenta, se ha venido para acá a su casa aquí está el local solitario york, queda en la 16 a Shwayquil yo vengo porque el man es como yo, barcelonista templado es barcelonista igual que tu? si, 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 ahí está el panita bueno ahora si, que me siento desnudo, si es barcelonista templado como yo claro, pues si barcelona pues mío, ya sabes o sea, donde lo encontramos, donde lo encontramos aquí? estamos ubicados aquí en la 16 a Shway, el mejor encebollado del planeta, ya sabes te lo dice Tragavala, el duro en las redes sociales, el más famoso el solitario york, el mejor encebollado del planeta, te lo dice ven visítalo, si quieres comer algo rico y delicioso cuando vienes del extranjero, visita, no te pierdas porque si viniste a Guayaquil y no comiste el encebollado, el solitario york como que no haya venido, regresate ya, oye Tragavala ahí, como así ahorita que te vas a gustar, encebollado o nomás? encebollado, lo vamos a comer un pedazo ya vamos a subir un videito también con los encebollados para que vean como es tu, ahorita estamos en remodelación ya vamos a poner unas mesitas aquí estamos trabajando, por eso un poco aquí está en toda la 16 a Shway al lado del UPC al lado del UPC, allá está el UPC estamos bien reguardados entonces con la persona de la Policia Nacional por allá vienen 3 artistas grandes como vean 3 Garrotazos Henry Pata no me equivoqué y el otro, el Giorgino Henry Company y Johnino de los Trix Tremendos locos para hacer TikTok esperemos que vengan, ya saben mi gente esperemos que le den like a este video se suscriban al canal de Tragavala Oficiales todas mis plataformas como Tragavala Oficiales y darle like a este video y ya vamos a probar lo rico y vamos a enseñarles vengan todos que no les va a doler que yo se lo voy a meter en la troncha no les va a doler escuchar bueno para pedidos de domicilio pueden llamar al 097-88-99-620 y tiene pagina oficial claro yo tengo mi pagina picanteria solitario George en Facebook tenemos arroba el solitario George en Instagram picanteria solitario George también mi pagina personal en Facebook y en TikTok estamos como picanteria solitario George también están bolsados en TikTok están todas ahí tengo cacharrito Tragavala ahí va ahorita a degustar cacharrito Tragavala los mejores encebollados de acá del sur solitario George ahí se va Tragavala se va a degustar un encebollado aquí están tuco los encebollados tuco y barato y acá está el chiflecito también buena preparación buena preparación aquí en encebollado buena preparación están los precios económicos ahí está Tragavala que se va a degustar un encebollado yo y